La rumba está buena, ella siempre es primera Cuando el bajo suena, hay ganado la frena Mami bonita, con el sol morenita Porque está subiendo el calor El DJ pone la canción Quedaste cerquita, tu labio en mi boquita Porque está subiendo el calor El DJ pone la canción Ay, qué rico, de Italia, Puerto Rico Ese cuerpo tiene delito, tiene todo lo que necesito Se pone hasta el sol, no la calienta Cuando llega yo sé que Mami, si te invito a bailar No lo puedes mojar Vamos a negociar Mami, si te invito a bailar No lo puedes ganar Mami, si te invito a bailar No lo puedes ganar Vamos a negociar Si te invito a bailar Si te invito a bailar Mami, 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 si te invito a bailar